Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El presidente estadounidense Joe Biden defendió durante la primera rueda de prensa de su mandato la política migratoria de su gobierno y afirmó, escuche usted, que pretende postularse en el 2024. Biden promete que Estados Unidos vacunará a 200 millones de personas antes de mayo. En su primera rueda de prensa, desde que llegó a la Casa Blanca, aseguró que volverá a presentarse en 2024 y negó que exista una avalancha de inmigrantes en la frontera. Definió la lucha contra el coronavirus como prioridad de su gobierno. El 8 de diciembre indiqué que esperaba llegar a 100 millones de vacunas en mis primeros 100 días. La semana pasada alcanzamos ese objetivo en el día 58, 42 días antes de lo previsto. Ahora, hoy mismo, establezco un segundo objetivo y es que en mis 100 días en el cargo habremos administrado 200 millones de vacunas. Biden aseguró que nada ha cambiado en la frontera entre Estados Unidos y México y que la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos son devueltos, excepto los niños. Una madre no se sienta a la mesa de la cocina y dice «Tengo una gran idea para asegurar el futuro de mi hijo. Voy a mandarlo a un viaje de mil millas a través del desierto hasta los Estados Unidos porque sé que Joe Biden es un buen tipo y cuidará de él». Qué desesperado hay que estar para tomar una decisión así. Las circunstancias deben ser horribles, así que podemos hacer algo al respecto. Eso es lo que va a hacer la vicepresidenta. Biden anuncia que tiene intención de presentarse a la reelección en 2024. Mi plan es presentarme a la reelección, esa es mi intención. Añadió que tiene mucho respeto al destino y no es capaz de hacer planes con seguridad con una antelación de cuatro años. Para hablar del tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Pábal. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Te escuchamos. Pues bueno, vayamos la primera roda de prensa del presidente de los Estados Unidos. Y así le damos la bienvenida también a la primera conferencia de prensa no conflictiva en donde no hubo ninguna pregunta rasposa para la presidencia desde épocas de Taft allá en el siglo XIX. Mira, básicamente lo que estamos viendo en imagen es una dinámica en donde la prensa aceptó reglas del juego en donde, uno, únicamente iban a estar diez representantes de la prensa. Dos, que era Joe Biden el que iba a decirle a la gente cuál era la pregunta a realizarse, básicamente. Tres, que la prensa aceptara que Joe Biden estuviese leyendo de un acordeón que tenía preparado previamente. Cuatro, que no hubiese una respuesta a la cual no se le pudiese dar seguimiento una segunda pregunta. En otras palabras, la prensa, cada uno de los representantes de la prensa podía hacer la pregunta, pero no podía entablar una conversación. Mira, es muy interesante lo que sucedió, sobre todo porque hay una enorme divergencia entre lo que pasó entre medios sociales y los medios masivos de comunicación. Si uno va y pone el término de búsqueda Biden Press Conference en Twitter, uno encuentra decenas de miles de comentarios en torno a la incoherencia de Joe Biden en la respuesta a las preguntas, todas ellas muy suaves de Joe Biden. Pero también tenemos por ahí un audio, video que me gustaría poner en cuadro para intentar traducirlo, para reflejar más lo que fue la tónica de una conferencia de prensa que duró aproximadamente una hora con dos minutos. Está haciendo una pregunta en torno al control de armas dentro de Estados Unidos. Todas las acciones las vamos a realizar, pero es un tema que tiene que ver con el tiempo en el que vamos a presentarlas a la Cámara Baja. La próxima iniciativa que detallaremos en Pittsburgh, vamos a reconstruir la infraestructura física y tecnológica para que podamos competir y crear números significativos de buenos, bien pagados empleos. Lo que estamos viendo, Cecilia, es básicamente el inicio de una pregunta que tiene que ver con control de armas, que es un tema controversial en Estados Unidos debido a que la segunda enmienda lo garantiza, y el hecho de que Joe Biden comienza respondiendo eso y termina respondiendo temas sobre construcción de infraestructura y empleos. También podemos ver ahí la forma en que lo hace de manera pausada, como buscando en el CPU cuáles son las palabras adecuadas para hacerlo. Mira, Cecilia, lo que tenemos enfrente no es tanto un problema de Joe Biden, puesto que hemos visto a lo largo de toda su campaña presidencial y a lo largo de sus primeros días como presidente que básicamente no está capacitado para interactuar con la prensa. No, es mucho más grave lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es a la prensa cubrir o intentar cubrir a una situación que es realmente lastimosa de un presidente que no sabe dar respuestas si no tiene un acordeón en la mano. Mira, tenemos una imagen, una foto fija en donde podemos verlo con su acordeón. Ahí aparecen los nombres de los reporteros con su cara y viene en el orden adecuado en el cual él iba cediendo la palabra. Ya como última situación, lo que podemos decir al respecto es de que, estando presente un reportero de Fox News, no se le concedió el uso de la palabra. También es necesario remarcar que Jan Saki, la secretaria de prensa del presidente Biden, pidió las preguntas por adelantado escritas. En otras palabras, Joe Biden sabía exactamente qué preguntas se le iban a hacer y podía sacar del acordeón las respuestas más o menos adecuadas. Ahora, lo que sí es interesante es de que Joe Biden todavía en este momento asegure con gran firmeza que va a buscar la reelección en el 2024, cuando lo que tenemos es un 2021 plagado de problemas, sobre todo en las relaciones con China, con Rusia, con Irán y con Corea del Norte, en donde no se ha podido dar una careta coherente. Hay que recordar que la reunión en Alaska entre la representación china y la representación norteamericana fue básicamente un desastre, puesto que cuando los norteamericanos sacaron a tema los derechos humanos de los uigures en Xinjiang, básicamente lo que hicieron los chinos fue reírse, así, literalmente, reírse de la delegación norteamericana y respondiendo que Estados Unidos debería de atender primero las demandas de Black Lives Matter antes de estarse preocupando de temas internos de los chinos. En suma, lo que tuvimos fue un desastre a la vista de cualquier interesado que la prensa intentó esconder, pero las imágenes no nos dejan mentir. Lo que tenemos por delante es un año muy interesante que va a superar por largas distancias la incoherencia del presidente George Bush, que en su momento fue el presidente más incoherente en la historia de los Estados Unidos. Obviamente, Joe Biden lo va a superar, lo está superando de una manera vertiginosa. Carlos, ¿en dónde vemos, bueno, más bien no vemos a esos periodistas, a esa prensa crítica que sí la veíamos en el periodo de Donald Trump? Ahora, pues bueno, estamos viendo que, como tú lo acabas de mencionar, que se enviaron ya las preguntas, ellos lo aceptaron, sin embargo, con Donald Trump no veíamos ese tipo de prensa. Mira, tenemos una crisis en los medios masivos de comunicación norteamericanos. Los ratings de CNN se han desplomado desde la victoria de Joe Biden. Realmente no saben cómo levantar a los números de audiencia, al igual que MSNBC, ABC y CBS. Todas estas estaciones de radio y televisión han tenido un problema gravísimo para recuperarse de la victoria de Joe Biden, pues sus números de audiencia están desplomados. En este momento en Estados Unidos el programa principal, el de mayor rating, está en Fox News con un conductor que se llama Tucker Carlson y no hay ni remotamente posibilidades de que regresen números positivos de esta prensa que se ha acomodado a los deseos de la presidencia de Joe Biden. Esta semana se dio a conocer que la presidenta Kamala Harris será la encargada del tema migratorio. Disculpa, la vicepresidenta, es que de tanto que dice Joe Biden, presidenta, ya me la creí. Será la encargada del tema migratorio. ¿Por qué ella? Mira, muy sencillo. Hay que recordar que en la frontera hay una situación anómala. No se le permite a la prensa acceder a los lugares, a los separos, donde tienen detenidos o retenidos a los menores de edad. Hay que recordar que efectivamente Joe Biden durante toda su campaña dijo que cambiaba totalmente la política, se convertía en una política de puertas abiertas a todos los migrantes. Y en este momento hay una crisis, hay 13 mil menores de edad en condiciones infrahumanas retenidos a los cuales se les está buscando a sus familiares en el interior de los Estados Unidos y que simple y sencillamente se convierten en una crisis permanente para los Estados Unidos, ahora que por lo menos de boca dicen se abren las puertas. Veíamos, bueno, recordemos también hablando de la prensa, que cuando estaba Donald Trump se hablaba muchísimo de estas jaulas en donde se encontraban los niños migrantes. Sin embargo, en algunos medios de comunicación, sobre todo en estas redes sociales como son Telegram, también se ha dado a conocer la situación en la que están actualmente los niños. Y pues bueno, no ha cambiado, Carlos. Sí, mira, efectivamente un reportero de investigación de Project Veritas rescató imágenes del interior de los centros de detención de menores y ha sido una situación dramática que una vez más fue ocultada por los medios masivos de comunicación, pero que tienen tal momento, tal importancia en los medios sociales que a final de cuentas se ha convertido en una crisis. ¿Qué va a hacer Kamala en la frontera? Pues básicamente tiene una de dos, o parar el proceso migratorio y despachar a los menores de edad después de una identificación denia con sus supuestos parientes al interior de los Estados Unidos o simplemente intentar seguir tapando el sol con un dedo. De manera muy rápida, Carlos, tremendo lo que sucede en el canal de Suez en Egipto. Mira, muy rápido. Primero dijeron que se podía desatorar en dos días, va a pasar un mes y luego hay que preguntarle a Joe Biden, yo creo que él podrá dar una respuesta más coherente. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo.